El objetivo es realizar una movilización de cara al futuro próximo gobierno foral para dejar en entredicho y dejar claramente que hoy en día existe un cuestionamiento social y político muy importante hacia el tren de alta velocidad y creemos que ahora es el momento de que se pare este proyecto injusto, absurdo, económicamente deficitario y bueno, como ya hemos repetido más de una vez, las cifras de uso del TAP son muy bajas, no puede llevar mercancía y su ahorro de tiempo es prácticamente inexistente. Creemos que ahora es el momento de acentuar la oposición y de dejar en entredicho que el proyecto es un proyecto ajeno a las necesidades de la mayoría de la población navarra. Es una obra que no es viable ni social ni económicamente y no queremos que se repita la política de infraestructuras de UPN y PSN. Hemos visto lo que ha pasado con el circuito de los arcos, hemos visto lo que ha pasado con el Navarra Arena, hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con la ampliación del aeropuerto de Noain y toda una serie de grandes proyectos económicamente deficitarios y derrochadores realizados en una época de recortes muy importantes. Son los proyectos que no se ajustan a las necesidades sociales y mucho menos se han realizado en una total ausencia de debate ni información ni participación social y creemos que es el momento de que esa manera de hacer política se acabe muy claramente.